hola aquí te traigo otro vídeo en gel semi permanente que va a ser de un diseño muy muy sencillo que va a ser en mármol o marmoleado en uñas de gel así es que aquí voy a comenzar por cortar las esquinas de los tips que son coffin esto lo haríamos igual si fueran en uñas acrílicas así es que después de esto voy a estar tomando una lima 100 sobre 100 y voy a estar limando la punta de las uñas hasta hacer la forma deseada que va a ser la ovalada como ya saben hay que limpiar muy bien el polvo después de haber limado para que no queden residuos en nuestro gel semi permanente y bueno aquí comienzo por esmaltar todas las uñas de este color rosa que es muy bajito muy transparente así es que de este color voy a estar dando unas tres capas para que quede pues más más fuerte el color y más uniforme y bueno aquí en la parte de abajo del vídeo están mis redes sociales por si quieres seguirme por allá y claro si este o otros de mis vídeos son de tu agrado te invito que le des me gusta eso me ayudará bastante juro en lámpara y bueno después de esta capa de otra ya que esté curado en lámpara muy bien voy a estar poniendo aquí diferentes colores en un en una en el papel en el que vienen las formas esculturales ya que estos vienen encerados y no pues es muy fácil de que se resbalen al momento de agarrarlos con una brocha un pincel y bueno aquí antes de esto voy a estar poniendo gel finalizador sobre todas las uñas sin llevar a lámpara voy a estar haciendo lo siguiente aquí puse otro color y con un pincel plano voy a estar tomando así todos los colores nada más que aquí como que a la primera no me salió muy bien vuelvo a hacerlo y si los tomé sólo que se me hizo que faltó como un poco de rosa y voy a estar poniéndole con un pincel muy delgado lo suave de esto de este efecto es que no tiene que ser perfecto ni igual a las demás uñas puede ser que tenga más un color que otro en una uña o al contrario y pues si puede ser con los colores que queramos aquí lo hago de nuevo y también voy a estar poniendo un poco más de rosa también quería decirles que próximamente voy a estar también haciendo de uñas acrílicas mi canal es sobre de todo referente a las uñas en cuanto a diseño pues si la estructura preparación todo 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 y principalmente va a personas principiantes en estas dos siguientes uñas decidí hacerlo con el puro pincel delgado ya que es una forma también de hacerlo y aquí de una vez decides qué colores quieres que se miren más paso a hacerlo aquí en la siguiente uña y recuerden que esto que estoy haciendo es sin curar ninguna uña en lámpara de esta forma me sirve porque en el haber puesto el gel finalizador antes de aplicar el efecto hace que los colores se abran y se haga pues como más se expanda y y haga más el efecto pues bonito así es que aquí ya curé en lámpara para que se queden ahí los colores donde los puse y voy a estar poniendo aquí hoja de oro en pedazos muy pequeños en el como quienes dicen el contorno del efecto pero no va a ser exactamente en la misma línea de éste y bueno la hoja de oro es muy fácil de usar y yo al acabar de ponerlo de esta forma bueno esto lo estoy pegando nada más con el mismo en realidad no puse nada para que se pegara así se pega al final voy a estar poniendo el gel finalizador y en una uña creo si se va a mover poquito la hoja de oro pero en realidad no se batalla no se viene con el gel ni nada nada más se mueve un poco es por eso que aquí me ven como presionando bastante la hoja de oro para que como que se pegue al gel y aquí ya estoy poniendo el gel final bueno hay que recordar que este efecto lo podemos hacer en cualquier forma de uña en cualquier tamaño con cualquier color o colores cura en lámpara por 30 segundos y pues esto es todo por este vídeo espero que te haya gustado es bastante sencillo tú te lo puedes hacer tú misma o a alguien que quieras hacérselo y pues gracias por ver este vídeo espero que te haya gustado bastante si es así dale me gusta por favor compártelo en tus redes sociales y bueno te veo en un próximo vídeo adiós adiós